Everybody get your fucking hands up Bueno, comenzamos con todo Y ahora pues, como les estaba diciendo Comenzamos donde lo dejamos en el capítulo número 8 Que es el episodio anterior, número 7, perdón Creo que es el capítulo anterior, sí Y hoy estamos en el octavo capítulo de esta gran serie de Far Cry 3 Y bueno, ¿qué es lo que quiero hacer? Primero que nada, gente, vamos a ir a hacer la misión de Back Que es el Back, que es el que nos dice Primero, antes de ir allá, vamos a hacer lo que sería la parte de la torre de radio Y ya que tengamos la torre de radio Pues prácticamente terminaríamos descubriendo esa zona Y después vamos a la misión Así que bueno, creo que la torre de radio La torre de radio, bueno, aquí se escuchó como que alguien gritó Bueno, ya estoy alucinando, ¿alguien gritó? ¿seguro? Bueno, no sé si se escuchó en el video, pero alguien gritó y me asusté Entonces, bueno, vamos a la torre de radio Y ya como les estaba diciendo que vayamos a la torre de radio Pues nos embarcaremos en una nueva misión de Far Cry 3 En la que estas misiones de Back Por lo que leí en la wiki son algo complicadas y feroces Por lo que habría que ver cómo vamos a ir jugándolas Cómo las vamos a ir terminándolas Porque son misiones un poquito complicadas Así que bueno, antes que nada vamos a la torre de radio Y una vez que lleguemos ahí Pues liberaríamos una nueva zona Jason, salta por Dios Bueno, ahora Liberaríamos una nueva zona Y ya después de eso, pues, prácticamente terminaríamos esta parte Uy, cuidado, aquí nos podemos caer Bien Bien ¿La juego a saltar? ¿Salto? ¿Qué haces sacando de la cámara, joder? ¿La rifo? ¿Saltamos? No hay nada Oh, bien Listo Ahora sí vamos allá Uy, aquí Este estaba viendo que era un poco difícil Pero nada fuera de lo normal ¿Qué es esto? Ah, bueno, espera Mataron a un pirata ¿Listo? Muy bien, son algo Algo complicadas Listo Muy bien, llegamos aquí Y pues aquí estaría esto ¡Salta, salta, salta, salta! No, me lo creo Uy, uy, uy Qué susto, joder Pero no saltó Es lo que me preocupa Que luego no salta el personaje Bueno, bueno Me calla hasta acá Les digo que sí es complicada Porque es un poquito confusa esto Y aparte, pues No estoy como que muy Salta Bien No estoy como que muy acostumbrado a hacer esto en videojuegos Y menos en computadora Que es más como Le agrega un Un toquecito más de dificultad al asunto Y vamos aquí Cuidado No corremos Porque si corremos es complicado Así que Uh, bueno Ya, listo Muy bien Listo Y vamos allá Salta Bien Bien Saltamos Eso es lo importante Y ahora pues ya nada más Subimos aquí Sube, sube, sube Sube, joder Listo Y con tantito de cuidado aquí Y listo Con eso creo que lo lograríamos No sé si sí Y prácticamente sí Muy bien Lo conseguimos Lo conseguimos De ahí fallamos unas dos, tres veces Pero bueno Lo logramos Y ahora sí vamos a comenzar con la primera misión de Back Eh, bueno Entonces vamos a agarrar esto Aguas No nos podíamos caer Porque si nos caemos Va a ser catastrófico este asunto Ok Y vamos allá con Aquí Interactuamos Y con esto liberamos una torre de radio más gente Ya llevamos Esta sí es la cuarta Quinta torre de radio Creo que es la cuarta Eh, entonces pues ya Tendríamos una torre de radio más Perdón Y pues ya prácticamente con esto lo teníamos hecho A ver Nos tenía puntos estratégicos Y ahora sí vamos allá Ya con las millones de Back Entrando para rescatar a Hit Que es el quinto amigo Y después viene el sexto Que es el último Que en este caso sería El hermano Ray Rayleigh era creo Rayleigh Era Rayleigh Sí Ese era el hermano Y bueno vamos a Pueblo Malo Y ya después de llegar a Pueblo Malo Pues ahora sí vamos Ahora sí que sí Comenzamos con Lo que quería hacer Que ahora sí eran las misiones Que de hecho en el episodio Eh, número 6 Fue cuando fuimos a Fue cuando nos chetamos Y conseguimos las pieles Eh, las pieles importantes Que eran para esto Así que bueno gente Eh, vamos a A tratar de hacer esto Y bueno Eh, cuando comenzamos pues Bueno vamos allá A ver Interactuar ¿Puedo entrar? Aquí está el A ver Aquí está el poder Dios Madre Mira ahí está Oh este es el de la visión Creo que este es el que vimos en En lo del Citra Bueno Bueno He venido a por mi amigo Keith Pues no me suena de nada ¿Se lo has comprado a Hoyt? Ah, ese Creía que era Me pasó Bueno Bueno vale Dejémonos de historias Eres Jason Brody ¿No? Mira Solo busco aquí Jason, Jason, Jason Aquí no todos somos salvajes Solo hombres de negocios Capitalistas responsables Tengo algo que tú quieres ¿No? Un producto Y tú puedes darme algo Que yo quiero ¿Y qué coño quieres? Oh Qué carácter J Ten cuidado Si me la juegas No lo recopilarás Bueno Encuentra esto Oh Es el cuchillo de la visión Entonces habrás cumplido Y Keith se irá contigo Todo el rompecabezas Se está construyendo Yo He visto antes este cuchillo Cuchillo ¿Un cuchillo? No es solo un cuchillo Es arte Tiene más historia De la que os cabe en el culo A Keith y a ti Es lo que te voy a cobrar ¿Vale? ¿Dónde está? Un cazador de tesoros Sabía dónde estaba Pero Buzz le quitó el barco Con información importante Sobre un tesoro chino ¿Y sabes qué más? ¿El cuchillo? No, joder El cuchillo no Su situación ¿Quieres a Keith? Sube al puto barco Y averigua dónde está ese tesoro Antes de que alguien se lo agencie Ahora circula Aire Pues bueno Vamos allá Infiltrate En el nostalgia Parte del parco Y bueno gente Regresamos Ya Ya estamos aquí Iba a ir Iba a hacer una transición Pero Tuve que resolver Algunos problemas Que tenía pendientes Y por eso la transición Que me tardé Bueno Alrededor de una media hora Pero Solo aquí se vieron A lo mucho Cinco segundos O menos Entonces bueno Pues vamos a continuar Hacia la parte Donde íbamos Que era En la zona Del barco este Que nos mencionaron Por ahí estaba Así que Pues bueno Vamos allá Y a ver Que nos podemos encontrar Y cuáles Son las Cuáles Que tienen que hacer En esta nueva misión Por lo que veo Es una misión un poco Cuidado 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 No me caigo Y me mato De la nada Entonces bueno El barco Vamos a Creo que el barco Por aquí debe de estar Así que Pues no tendremos Que tener mucho problema Con eso Y pues Vamos a buscarlo A ver Si donde está Tengo ahí el barco Bueno Que tiene unas Unas texturas Medio feas Bueno 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 Vamos Me la juego Ah Si me la juego Me voy a Destrozar El cuello No Sabes que Vamos a irnos A otro lado Vamos a irnos Aca No Bueno Bueno Ya Vamos a Cuárnosla Si Si Que lo conseguimos Lo conseguimos Si Bien Lo logramos Lo logramos Gente Pero todavía Falta otra Hay que aguantar Y listo Bien Bien Llegamos Ahora si Vamos al barco Y No me lo puedo creer No me lo puedo creer O sea En la última Bueno Nos acabamos de matar Cosa que ya habíamos conseguido Era lo más fácil Era lo más sencillo Y es lo que no pudimos hacer No me lo creo No me lo creo Bueno bueno Ya No hay problema Y va Otra vez Que dices Que dices Creo que aquí hay una salida al mar Así que vamos por aquí Vámonos con esto Para llegar muchísimo Más rápido Y espero que Si hay salida al mar Va a ser un puntazo Un puntazo Va a ser Si hay salida al mar Pero bueno Si hay salida Ya les dije Si hay salida al mar Pues Más que mejor Pero también Le puedo decir que no haya Bueno si hay una salida aquí En esta cascada No Bueno Bueno Que extremo No Vamos a bajar por aquí Salta 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 Bien Y vamos A tope A tope de power Entonces Pues Ya vamos a llegar aquí De hecho ya estamos A pocos metros De llegar Estamos prácticamente a 500 Y pues Bueno Vamos a esperar llegar Y ahora si Que si gente Vamos a comenzar con la misión de Back La misión de Back Es algo No es complicada Pero Tiene su cierta dificultad Es lo que estaba leyendo en la wiki Que no son las misiones más difíciles del juego Pero si tienen su cierta dificultad A la hora de jugarlas Entonces Es algo complicado Y vamos a ver Esta es la primera misión de Back Para conseguir a Kit Que es el Como les dije El quinto amigo Así que Y luego vamos por el sexto Que en realidad creo que eran más Pero mataron a dos Y a Grant El hermano mayor de Jason Brody Que es el protagonista Con el que estamos jugando ahorita Así que bueno Pues Creo que tenía habilidades No sé si tenía habilidades A ver Déjame veo Habilidades Uy No Bueno parece que no Ah Tenemos esto La En cadena A ver Vamos a ver Este es que Creo que este ya lo habíamos conseguido Pero no se me guardó Lo de en cadena Así que bueno Vamos allá Vamos allá Para comenzar la primera misión A ver que nos dice Ok Lo estiramos Corre 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 Bien No me instala Aquí Bien Vamos allá Encuentra la entrada Bien Cuidado Que se puede dar la vuelta Y si se da la vuelta Cagamos Muerto Bien Aquí hay otro Aquí hay otro Aquí hay otro Esta lo vamos a matar No se preocupen Muerto 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 Estos son los A ver aquí Muerto 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 No le Muerto 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 Cuantos cuerpos Muertos todos Buena, 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 buena Es la que estamos haciendo ¿Qué tomas? Muerto bien Vamos a matar a todos así Qué buen sigilo traemos Se va a dar vuelta Bueno y aquí se quedó la piedra Bueno, 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 bueno Creo que faltan por matar Estos de aquí Así que bueno Hola, me viene Bueno, bueno, viene, viene, viene Con todo, viene con Tokio Viene, hola ¿Te mueres? ¿Qué? ¿Trunco? Corre Bueno Creo que ahí está la entrada, ¿no? Sí, ahí está La tengo Entramos Bien, entramos Bien buena Ahí está, listo Nos vieron Pero Logramos al fin entrar Si ya les dije Si estaba un poquito callado Era por el hecho de concentrarme Porque luego Si estoy hablando Estoy comentando Pues no me callo a ver Bueno, aquí parece que Vaya Barco que tienen montados Los amigos Como el nuevo barco Que metieron al G-T-A5 ¿Hasta cuándo estaremos aquí? Hasta que encuentren el cuchillo Con los datos de ese ordenador De la cámara Venga Busca Debo encontrar ese ordenador Corra El hombre soy yo Buena, buena, buena ¿Cuántos piratas hay en este barco? Listo Bien Ya tenemos Todas De todas Desactivadas Bien Aquí abrimos Muertos Bien Bien Tengo Ups Tristemente no Pero bueno Llegamos a esta parte Agarramos el botiquín Bien, ya tenemos tres Ahora sí nos podemos curar Ok, nos curamos Y ahora sí vamos con todo Interactuamos Bien Que de hecho Hasta podría crear más Con las hojas A ver Aquí ya llegamos Nada, 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 nada Bien Continuamos Listo Bueno, bueno, bueno ¿Y cómo voy a matar a este crack? Bien Oh, qué bueno Con X, ¿no? ¡No! ¡Uf! ¡Júrate! ¿Murió? Sí, lo conseguimos, gente ¡Uf! ¡Qué susto, jodé! Mira, tenemos esto Vamos a agarrarla Listo Ya tenemos un nuevo arma Eh, X Creo que era con X Y bien Listo Interactuamos con esto A ver qué es lo que sucede, ¿no? Porque llegamos al barco A ver Bueno Pone aquí a hackear todo Aquí está La brújula debe de ser importante Quizá me lleve al cuchillo Rápido, puto cacharro Bueno Bueno Explotó todo Eh, gente Bueno Se nos acaba de hundir el barco Cual Titanic ¡Curre, curre! ¿Pero qué haces aquí sentado? Bueno A ver si no me ahogo, ¿eh? ¡Uf! Bueno, se torna algo difícil Corre Tiene que comprar la... Ah, aquí tenemos esto Mira Es esto Para agarrar oxígeno Me imagino es, ¿no? Sí Listo Ya tenemos oxígeno Corre, 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 corre Por aquí no era, joder ¿Dónde era? Ah, por aquí Corre, 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 Jason ¡Uf! Listo Lo conseguimos Salimos de aquí Pero se hunde el barco ¿Qué sí? Escapa, 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 escapa Listo Por aquí, ¿no? Ah, por aquí Interactúa, interactúa Bien, 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 bien Estamos logrando ¡Ostras! Listo ¡Hola, hola, 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 hola! Machaca, machaca, machaca Dale, 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 dale Muérete, joder Listo Listo, hundió Hundió ¡Uf! ¡Uf! Aquí hay una No puedo decir Creo que había visto Fue un falso mío Corre, corre, corre Aquí hay, aquí hay, aquí hay Agarra, agarra, agarra esto Bueno A lo podemos Vamos Que se puede Están picando Están picando Están picando Están picando Están picando Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Listo, listo, listo Lápido Bien, escapa, escapa, escapa de aquí Bien Uf, bueno, explotó todo Pero lo bueno es que conseguimos la brújula Creo que con esa brújula va a ser la clave Para conseguir el cuchillo que quiere Bach Bueno, pero Bach se ve medio cabronazo, ¿no? Listo Bueno, terminamos esta misión, gente Creo que ya llevamos demasiado de juego No sé cuánto llevamos, la verdad Pero creo que ya llevamos demasiado, ¿eh? La verdad Si no hablé mucho de esta misión fue por eso mismo Bueno, Bach Uy, ¿qué dices? Hey J Buenos días Venga Qué bellos y sombríos son los bosques, socio Pero levántate, joder ¡Vamos! Buen trabajo ¿Tienes ya mi tesoro? No estaba en el barco Oh Jason Kid va a estar muy decepcionado Parecía incómodo la última vez que lo vi ¿Pero por qué me cuentas eso? Por entretenerme, querido, por entretenerme ¿Has encontrado una brújula? Excelente, muy bien Los datos dicen Sigue la brújula Oye, gracias por la ayuda Un placer Ahora Si te puedes quedar solo Kid me necesita ¿Vale? Adiós Bueno Aquí a Bach Que es medio Hijo puta Hijo Vamos aquí a Y Pues bueno Parte del pasado Habla con Bach En los muelles Pues bueno Gente Creo que por aquí Lo vamos a ir dejando Sinceramente Espero que les haya gustado el video Vamos a primero A terminar con esto Con un punto Tres puntos de habilidad Tenemos Y bueno Creo que tendríamos Esto que se necesita Completa más misiones Ah, ok Creo que esto todavía No lo desbloqueamos Pero si lo podemos llegar a desbloquear Completa más misiones Entonces Pues nada Lo que vamos a hacer Pues nada más Vamos a terminar con esto Y Pues Sería todo gente Creo que terminaríamos Con este capítulo Número 8 De Far Cry 3 Y Espero que les haya gustado Suscríbanse a mi canal Vamos a tener en vivo El día de hoy Que estamos grabando Far Cry El episodio 8 Vamos a tener en vivo Así que bueno Espero que les haya gustado gente Y bueno Nos vemos hasta la próxima Cuídense